¿Qué es la confesionaria? La historia de Anarcoma empezó a tener un relativo éxito, de forma que después de salir el álbum se editó en inglés, salió en catalán communication, tuvo problemas de la censura y lo obligaron a venderlo plastificado y solamente lo sexo, con lo cual era una censura de que prácticamente como si hubieran dicho que prohibían venderlo. También tuve problemas en Alemania con la edición esta porque en Bavaria me denunciaron como corruptor de menores y como de todo lo que quisieron decir de mí y de la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!